240 trabajadores fueron despedidos en la construcción del hospital de Chinandega, dijo el sindicalista independiente Nilo Salazar, quien ya apeló en el Ministerio del Trabajo. La empresa que está construyendo, el consorcio, el metropolitano que está construyendo, el hospital de Chinandega despidió a 240 trabajadores. Primero fueron 50, después unos 40, después 160 y pico de trabajadores, en total 240 trabajadores, y el Ministerio del Trabajo le dio el visto bueno al despido de la empresa, alegando que los había previsado en buen momento, después de que la empresa dice que había avanzado demasiado en la obra, y aplicando el artículo 42 del convenio colectivo según el inspector. Para nosotros esto fue una violación total al derecho laboral. Primero, porque el inspector o el delegado departamental de Chinandega debe darse cuenta que desde 1996 la palabra preaviso desapareció en Nicaragua. Entonces, él está aplicando un concepto que tuvo vigencia hasta en octubre de 1996. Por otro lado, al darle la oportunidad al consorcio de que su despido fue correcto, correcto, lógicamente que estos señores que están con un problema ahí, de que parece que quieren dejar el trabajo y dejarlo en manos de su contratista, le da vida y fuerza a esta empresa. Nosotros, dentro de esa acción, el viernes pasado apelamos, impugnamos, rechazamos lo actuado por el inspector en el Ministerio del Trabajo de Chinandega. Salazar dijo también que a pesar que hay otros proyectos de construcción del gobierno, existe desconfianza porque temen que sean despedidos antes de culminar su trabajo. Estamos viendo algunos proyectos que están de los hospitales, pero también tenemos mucha desconfianza. Porque con lo que está pasando en el hospital de Chinandega, un hospital que lo necesitan los chinandeganos, a nosotros nos preocupa que si no hay reales para seguir pagando en ese hospital, los otros hospitales que se están construyendo en estos momentos, como es San Carlos allá en los chiles, como es el mismo que está en Ocotal, como es el que está ahorita empezando en la zona de Guigulí, y otros proyectos de agua potable y este y el otro, con esa posición, nos preocupa que esos proyectos vayan a quedar a medio palo y digan que ya no hay plata. Entonces, de por sí, estar despidiendo a los trabajadores, sabiendo en esta situación de pandemia que dónde va a conseguir trabajo un trabajador. Solo allá afectaron 240 familias. Y nosotros como dirigentes sindicales estamos al frente defendiendo, pero nos encontramos con unos muros bien grandes. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!